Vamos a dejar una cumbia poblana a toda la gente que lo sintoniza en esta tornecita Se llaman los Ojitos, Ojitos Negros, Cumbia Poblana, vamos a ver el Dice Si Escúchala, vino Ávila, los Pimotes, vamos a llamar Se llaman Ojitos Negros, vamos a hablar De las cumbias de Puebla, que se importan al cabacho ¿Cómo dice? Cumbia poblana, los Ojitos Negros, Dice Si Dale, vamos a hablar Se llama Ojitos Negros Para las bellas cerejanes Hoy nos acompañan Los Ojitos Más Bonitos Dice Si Ojitos Negros Sentrás que tu pobre amante, llorando por ti ¿Cómo dice? ¡Sabor! ¡Los Ojitos Negros! ¡Ripo! Y si tú no te acostumbras A que yo vivo Ahora sí Vamos a dedicarse A todos los ocult종ot Toniacos En la ciudad de Puebla Allí en la zona sur Y yo costumando Se llama Jatan Los ojitos negros Pobre y ser Sabor Jatan Una cumbia de Puebla Para todo el mundo Escúchala Rino, rino, rino Jatan Pobre y ser Venga los ojitos Sabor Sale Que bonito Jatan Desde el foro Polimax Sin problema Mientras que tu pobre amante ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llorando por ti Ahora Echa el ejeo La fleximanía Y si tu no te acostumbras A que yo viva tomando ¿Qué cosa? Y si tu no te acostumbras A que yo viva tomando El de ir Toda la gente que hace lejos La foto Hasta sin lado Salud A que yo Toda la gente de Jenny York Y compara el J Para aquí Toda la familia Calizo Allá en el orden de hierro La gran manzana Mil gracias Señala Señala Sube 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 Que bonito Ya coniza Los ojitos negros Ahí nomás las cumbias de Puebla Puebla